Los creyentes podemos tener el consuelo, que el Señor nos guardará hasta el fin. Hay una doctrina que se llama la perseverancia de los santos, y es una doctrina que enseña que el Señor nos va a preservar, nos va a sostener, nos va a guardar, incluso cuando tenga que juzgar este mundo, cuando la ira de Dios y el juicio de Dios viene sobre la humanidad incrédula, sobre los pecadores no arrepentidos, pero al creyente el Señor lo va a guardar. Miren Jeremías 39, como dice al final del capítulo, agárrese de esta promesa porque es para usted, dice, pero en aquel día, 39.17 de Jeremías, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Estas palabras se las dicen al eunuco, a Ebedmelec, que había rescatado a Jeremías, lo había sacado de una cisterna con lodo, lo habían metido ahí los malvados, los líderes de la nación judía, pero este Ebedmelec creyó en el Señor y sabía que iba a llegar el día del juicio. Recordemos que el Señor había anunciado ya por boca de Jeremías que iba a venir Nabucodonosor, iba a invadir la ciudad y la iba a destruir, pero miren, nadie creía que ese día del juicio iba a llegar, mucho menos el rey Sedequías y los malvados líderes, ¿verdad? Mejor habían tirado a Jeremías en una cisterna con lodo, pero este eunuco, Ebedmelec, él sí creyó y sacó a Jeremías de esa cisterna. Y aquí se le está anunciando que el Señor lo va a guardar, que sí va a venir el juicio, pero que el Señor lo va a preservar. Y miren lo que sucedió, que cuando sí vino el día del juicio, cuando Nabucodonosor sí invadió Jerusalén, a Sedequías lo atraparon, le sacaron los ojos, pero antes de eso habían matado a sus hijos y a los nobles de Judá. Eso que le hicieron a Sedequías fue terrible, porque lo último que sus ojos vieron fue la muerte de sus propios hijos, y luego le sacan los ojos y se lo llevan preso a Babilonia. Tuvo un final terrible este Sedequías, por su incredulidad, por su dureza de corazón, por su desobediencia, pero vemos a Ebedmelec teniendo esta promesa. Usted y yo los creyentes somos como Ebedmelec, el Señor te da promesa hoy. Sí va a venir el juicio sobre este mundo. Por eso tenemos que hablar de Cristo, para que las personas pongan su fe en el Señor, y entonces nos pase como Ebedmelec, que el juicio no vendrá sobre los creyentes. Oiga bien, la ira de Dios no está sobre ti, ni está sobre tu familia creyente, pero debemos de seguir confiando en el Señor. Y va a haber un momento donde el Señor Jesucristo va a reinar. Mire, después de ese juicio que va a venir, el Señor Jesucristo va a reinar eternamente sobre estas naciones, y usted y yo tendremos abundancia de bendición. Dice la palabra de Dios que hasta vamos a juzgar a los ángeles. Usted y yo reinaremos con el Señor. Cuando se llevan a Sedequías y le sacan los ojos, dejan a un tal Gedalías. Y este Gedalías es tipo de Cristo, es un hombre pacífico que fue puesto a reinar sobre el pueblo, sobre el remanente. Y mire, ese remanente que se quedó, eran pobres y el Señor los enriqueció, les dio lo mejor de la tierra. Y mire, Jeremías 40, versículo 10, dice, Mire, el remanente quedó rico. Tenían fruto, tenían aceite, tenían vino, tenían ciudades, llenaron sus almacenes. Todo porque fueron obedientes al Señor, porque tuvieron fe en el Señor. Cuando usted pone su fe en Jesucristo, no tiene que temer el día del juicio. Mire, las noticias pueden parecer preocupantes. Lo cierto es que el día del Señor se acerca, y la ira del Señor vendrá sobre este mundo, sobre la humanidad. Pero a usted y a mí nos toca confiar en el Señor, seguir predicando a Cristo, y no tener temor. Saber que Él es tu sanador, Él es tu protector, Él es tu proveedor. Y cuando llegue el día, Él te guardará, y reinaremos para siempre con Él. Confía siempre en el Señor.